saludos hoy en mestizo estudio vamos a abordar el logo de gobierno hilando por el desarrollo para lo cual primero procedemos a diseñar la herramienta que vamos a utilizar son corridos corrido simple y corrido triple podemos ver cómo va definiendo el detalle estas y más técnicas así como el servicio de bordado te lo podemos ofrecer en mestizo estudio 25 años enseñando 25 años bordando y capacitando te esperamos